He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá, queridos compatriotas, los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requiere de la unidad y el compromiso de todos los peruanos. Durante los cinco últimos años, el Perú ha vivido en permanente incertidumbre por el enfrentamiento inútil entre los poderes del Estado y producto de ello, hemos tenido cuatro presidentes y un Congreso disuelto, con la que nuestros ciudadanos, en especial los más pobres, no quieren ver más confrontaciones, ni comportamientos obstruccionistas y antidemocráticos. Tampoco anuncios de vacancias, anuncios de cierre del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo, ni interpelación.